MÚSICA 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 Esos monteros Son maripones Los venidos los blocos Son maripones No se las deteneres, no se las dais A que ser yo, es inlegal Los venidos los peligros A que ser yo, es inlegal A que ser yo, es inlegal Esos monteros Esos monteros Esos monteros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!